Para ir a tu casa Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis ¿Quién te vio jamás te olvidará? Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa, siendo la vida tan cierta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa, siendo la vida tan cierta No te puedo yo dejar de amar Con un solo beso y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa te lo hacé Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los dieciséis Como me gustan los ojos de sa Morena No mal los miro Se me re Gostige el alma Allá nos vemos Por las calles De Chihuahua Para pasearnos Y darnos Gusto los dos Que no te acuerdas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Que me dieran De palazos Antes de verte Al lado De otro querer Que no te acuerdas De aquellas De aquellas Felices tardes Que me estrechabas En tus deliciosos brazos Mejor prefiero Mejor prefiero Que me dieran De palazos Antes de verte Antes de verte Al lado De otro querer No te quiero No te quiera Volver Vuelverte a mirar, ni te creas que te ando buscando, es que no conozco la ciudad Y me pierdo fácil en los barrios, la Colombia donde vive el sol Se parece donde yo ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando confundido Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Me norteé Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y de pronto vine a dar aquí Me norteé Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Me cerro grinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles de mi suerte Algún día estarás querido Y verás lo que se siente Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la de cara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la avenida Tú que consecuencias a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Apenas puedo con mi alma Siento cerquita la muerte Por más que quiero olvidarla No se aparta de mi mente Voy a tratar de olvidarme Con botellas de aguardientes Con botellas de aguardientes Si digo que ya no la quiero Si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Con botellas de aguardientes Con botellas de aguardientes Con botellas de aguardientes Con botellas de aguardientes Hace tiempo que dejé De quererte Que lo dije No por siempre Me tendrás Pensabas a tus pies Sin retenerme Ya ves Ya ves No supiste calcular Tantas veces te pedí Que no te fueras Pero tú solo pensabas En ti Hoy las cosas te han salido De mal en peor Que puedo hacer Si ya no te quiero Te he dejado de querer Desde el momento en que cerraste Aquella puerta Mis ojos se cansaron De tanto llorar No sabes No sabes Cómo duele Recordar Te he dejado de querer Cuando vi que decidiste Tu marciarte Sin nada de mí Y por darte Te he dejado de querer Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy Cuántas veces te pedí Que no te fueras Pero tú solo pensabas En ti Hoy las cosas te han salido De mal en peor Que puedo hacer Si ya no te quiero Te he dejado de querer Desde el momento en que cerraste Aquella puerta Mis ojos se cansaron De tanto llorar No sabes Cómo duele Recordar Te he dejado de querer Cuando vi que decidiste Tu marcharte Sin nada de mí Y por darte Te he dejado de querer Hasta el sol de hoy Te he dejado de querer Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa Siento la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa Siento la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con un solo beso tuyo Y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Que aún no cumples los dieciséis que existía en la celda 27, fue un alacrán polsoñoso, que a los tres ostaba muerte. Era el terror de la celda, ese maldito alacrán, porque al preso que ahí entraba, muerto lo habían de sacar. El gobierno de Durango, el indulto prometía, que al preso que ahí encerraran, que amaneciera con vida. A la cárcel cayó un hombre, por el año del ochenta, y pidió que lo encerraran, en esa maldita celda. Pedro Rojas, era el hombre, al que le tocó su turno. De entrar a la 27, para pagar sus abusos. Pidió que le concedieran, un cerillo y una vela, para alumbrarse poquito, en esa mentada celda. Cerca ya, de medianoche, vio el alacrán, traicionero. Y aprovechando el momento, lo tapó, con su sombrero. Cuando llegó el carcelero, a recoger el difunto, Pedro le dice sonriendo, yo ya me gané el indulto. ¡Gracias! ¡Gracias! Te vas, no sé por qué, no sé en qué falle, me dices simplemente que te vas, que a mi lado no quieres ya estar. Te pido, me concedas un deseo, hazlo por lo mucho que te quiero. Tu amigo, quiero seguir siendo, porque yo al no mirarte me muero. Y si te miro, con otro hombre pasar, lo felicitaré, aunque lo sienta odiar, a ese ladrón de amor, cruel criminal. Me partió el corazón a tu amor, robar a ti. Deseo que seas feliz, lo mejor de la vida, deseo a ti, pero al otro infeliz, que le pase lo que a mi. ¡Gracias! Y si te miro, con otro hombre pasar, lo felicitaré, aunque lo sienta odiar, a ese ladrón de amor, cruel criminal. Me partió el corazón a tu amor, robar a ti. Deseo que seas feliz, lo mejor de la vida, deseo a ti, pero al otro infeliz, que le pase lo que a mi. ¡Gracias! 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 Me despreció mi novia, cuando machió la querida, no supo comprenderme o no me explicó por qué. ¿Sería por mi pobreza o su maldito orgullo? Por el que me siento limpio, yo nunca le falté. Nos juramos amor, ante Dios y ante un altar, cuando iba a imaginar que ya me iba a despreciar. Ahora que lo comprendo, ya me estoy dando cuenta, que así como la quise, así la voy a odiar. A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo, que sepa comprenderla y que la acepto amar. De lo que estoy seguro es que le van a sobrar, no más para destrozarla y la echan a burlar. ¡Gracias! 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 Tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende por qué con el tiempo nos ha olvidado Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio, tomando dolor Y si la jornada te clava una herida, seguir caminando, llana corazón Es muy largo el camino en la vida, corazón ya rendido, no vuelvas jamás Desde tu cansado camino, porque tu destino sufrirá No ves, es en vano amar un cariño Honrarlo, quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado, no has de creer Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Detén tu cansado camino, porque es tu destino sufrir y llorar Dos avionetas salieron de una pista clandestina Las dos iban bien cargadas, con paquetes de latina De la sierra en Sinaloa, salieron de madrugada Su destino era primero, el llevarla hasta Tijuana Rigo le dice al librado, que no se te arrugue el cuero Si andas buscando la lana, para hacerte ganadero El miedo no lo conozco, eso lo sabes muy bien Vamos a llevar la carga, y entregarla también Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesor Para jugarse la vida, no le faltaba valor Líbrado era de Durango El más joven de los dos En un rancho de Tijuana, a orillas de un bebedero Ahí cambiaron la carga, fue lo que hicieron primero Para cruzar no hay problema, le dice Rigo ha librado Tengo dos cueros ya listos, y ya los tengo comprados Llegaron a California, a entrevistarse primero Ahí entregaron la carga, y les dieron su dinero Rigo está hoy en California, con su mujer en un lado Líbrado está hoy en Durango, anda comprando ganado Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesor Para jugarse la vida, no le faltaba valor Líbrado era de Durango El más joven de los dos Dices que me quieres, con todas tus fuerzas Que soy lo más lindo, que ha existido en ti ¿Por qué no dijiste, esas cosas lindas Antes de marcharte, antes de morir? Ahora ya es muy tarde, mi alma ya está muerta Poquito a poquito cavaste la tumba de mi amor por ti Ya no tengo amor, ya no tengo odio Ya no tengo llanto, ya no tengo risa Pero te perdono Árbol maltratado, su color lo pierde Y cuando el maltrato llega a su raíz De pie se muere Ahora ya es muy tarde, yo soy ese árbol Y tu aquel invierno frío y despiadado Que trajo mi muerte Ahora ya es muy tarde, mi alma ya está muerta Poquito a poquito cabaste la tumba de mi amor por ti Ya no tengo amor, ya no tengo odio Ya no tengo llanto, ya no tengo risa Pero te perdono Árbol maltratado, su color lo pierde Y cuando el maltrato llega a su raíz De pie se muere Ahora ya es muy tarde, yo soy ese árbol Y tu aquel invierno frío y despiadado Que trajo mi muerte Pasaron por Providencia Ya venían de Santa Elena Donde les habían pagado Treinta kilos de la buena Manuel Valdés y Martín Sufrieron terrible pena Por el camino donde iban Los estaban esperando Como no les tenían miedo Ya se fueron preparando Martín se subió a la copa Y Manuel la lleva riando Llegó el momento esperado Ya estaban los enemigos Se formó una balacera Y cayeron tres sentidos Después alguien a Martín Le pegó uno en los sentidos De la mafia y del destino Nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino Debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín La mafia nos ha matado Martín López se llamaba Y le apodaban el Choré Fue un hombre muy afamado En la hacienda de orientales Y siempre fue respetado Por agentes judiciales Fue un que ya lo mataron Y le expulgaron su ropa No le encontraron nada Y le abrieron la cabeza Porque tenían que cumplir Las órdenes de la mafia De la mafia y del destino Nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino Debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín La mafia nos ha matado Nuevo León, Tamaulipas, Sonora Baja California, Chihuahua también Son fronteras de mi linda tierra Donde hay gente buena y traidora a la vez Pistoleros y contrabandistas Llevan en su historia una parte mayor Varios tipos que a punta de bala Se juegan la vida al defender su honor Unos cruzan el río y el alambre Se arriesgan la vida por necesidad Otros pasan hierba y contrabando Total es un cuento de nunca acabar Matamoros, Reynosa y Tijuana Son reconocidos internacional Casi a diario surgen los rumores De gente que mata nomás por matar Los agentes de Estados Unidos Los agentes de Estados Unidos Bastante han luchado para terminar Las personas y contrabandistas Que corren de acuerdo con la federal Me despido pero vuelvo pronto Por estas fronteras que son mi querer Que a pesar del bullicio y el crimen Son las que miraron este hombre nacer Música 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 Yo no soy americano, pero comprendo el inglés Yo no aprendí con mi hermano Al derecho y al revés Y a cualquier americano lo hago temblar a mis pies Música Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita Cobardes la asesinaron Música No soy chileno ni extraño En este suelo que pisco De México es California Porque Dios así lo quiso Y en mi zarape cocido Traigo mi fe de bautismo Música Yo me he paseado en cantinas Castigando americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Música Yo me paseé en California Por el año del cincuenta Música Y mi pistola refleja Yo soy ese mexicano Te nombré Joaquín Murrieta Música Música Jugando al amor Jugando 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 Me enamoré Música Hoy que más siento Quererla Sin su amor Ya me quedé Jugando al amor Jugando Quererla Nunca pensé Hoy que la estoy adorando Solo pienso en su querer Ven Ven mi amor Ven hacia mi Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mi Ven mi amor Ven hacia mi Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mi Música Sus ojos, su boca y su pelo Son cosas Son cosas que yo acaricié Son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo Algo que no olvidaré Jugando Jugando al amor Jugando 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 Me enamoré Hoy que más siento Quererla Sin su amor Ya me quedé Ven mi amor Ven hacia mi Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero, te extraño Te quiero tener junto a mi Ven mi amor Ven hacia mi Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mi Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Culiacán, capital sinaloense, convirtiéndose en el mismo infierno Fue testigo de tantas masacres, cuantos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de lanza, otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos, poco a poco se han ido acabando Unos muertos y otros prisioneros, ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada, solo hay luto y familias llorando Sierra Blanca se encuentra muy triste, ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año, ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes, hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras, cientos de hombres la vida perdieron Unos muertos y otros prisioneros, y otros cuantos desaparecieron No se sabe si existen con vida, o también en la quema murieron Sierra Blanca se encuentra muy triste, ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año, ni se escucha el rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes, hoy se encuentran muy abandonadas No transitan los carros del año, ni se escucha el rugido de metrallas N!'D ¡Gracias! 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 La tragedia fue ocurrida en los llanos de Valerio. Con tres balas asesinas, tres individuos murieron. La causa del zafarrancho fue por agravios y celos. Para el 20 de noviembre, el hecho fue cometido. Tres vidas se despidieron, quedando varios heridos. Murieron dos inocentes que estaban desprevenidos. Eduardo Sánchez fue muerto por los hermanos guerreros. Fueron dieciocho balazos que en su cuerpo blanco hicieron. Varios de los asistentes con su sangre se tiñieron. ¡Gracias! Y habían cruzado palabras, como retándose a muerte. Y cuando estaba en la cancha, le tocó la mala suerte. Le dice Emilio Guerrero, Sánchez puedes defenderte. Cuando Sánchez cayó al suelo herido de gravedad. Pudo sacar su pistola y al momento disparar, dándole cinco balazos en el cuerpo a su rival. Llegó Gerardo enseguida, y al ver a Sánchez tirado. Le dice te hallas con vida, de eso no tengas cuidado. Con la treinta y ocho súper, Sánchez murió atribillado. Del conjunto que tocaba, dos integrantes murieron. Fueron varios los balazos que en sus cuerpos blanco hicieron. Sus pobres hijos y hogares de luto se ensombrecieron. Vuela y vuela, palomita, por los llanos de Valerio. Llévales una rosita a todos los que murieron. Ibas y la depositas en su eterno cementerio. Nos queríamos porque así no lo deseamos, nos queríamos, no lo podíamos negar. No son malas las palabras que dijimos, cuando juntos salimos del altar. Cuando sufro y sé que sufres en la vida, si lo niegas tú sabes que estás mal. Fue el orgullo que separó nuestra vida, fue el orgullo que nos hizo mucho mal. Me voy triste con el corazón partido, porque pierdo a la mujer que yo adoré. Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido, por orgullo no nos podíamos querer. Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida, si lo niegas tú sabes que estás mal. Fue el orgullo que separó, fue el orgullo que nos hizo mucho mal. Me voy triste con el corazón partido, porque pierdo a la mujer que yo adoré. Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido, por orgullo no nos podíamos querer. Música Te pido de corazón que te olvides de mi nombre. Música Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti. Música Tienes sentimientos limpios, yo los tengo y los negros, pero sí puedo decirte que te quise y no lo quiero. Música Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido. Música Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí. Música Y si logras olvidarme cuando tengas más amores, aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir. Música Que el reterato que me diste, conmigo siempre lo traigo. Música Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti. Música Yo no supe valorarte, porque así quiso el destino, pero vuelvo a repetirte. Música Que a quien quiero yo es a ti. Música 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 El reterato que me diste, conmigo siempre lo traigo. Música Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti. Música 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 Señores voy a cantarles, con una especie muy fina, las hazañas del Pablo Pérez, que era el rey de la amor fina. Música 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 Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar dónde andará Ya mis ojos de llorar no tienen llanto Mientras tanto sabe Dios con quién estás Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo ya me tengo compasión Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Aquí, yo partiendo del alma Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Allá, sabe Dios quién te humilla Allá, tú gozando la vida Allá, tú gozando la vida Así, yo aferrado en quererte Así, yo aferrado en quererte Sabe Dios quién te humilla Allá, tú gozando la vida Allá, tú gozando la vida Voy a cantar un corrido A todos los más valientes Los que trafican la hierba También en polvo caliente En el estado de Texas, California Es donde más se consume Lo que traen del otro lado Los que trafican la pasan Por las líneas mexicanas Por Chihuahua y Tamaulipas Por Mexicali y Tijuana Por Arizona y Chicago Por Florida y sus regiones Unos la traen por los trenes Por carro y hasta en aviones En el estado de Texas De la Unión Americana Ya han sentenciado al primero Por un horrible matanza Unos lo hacen a escondidas Otros juegan con su suerte Unos ya están en la cárcel Y otros esperan la muerte Por Arizona y hasta en aviones Por Florida y sus regiones Por Florida y sus regiones Unos la traen por los trenes Por carro y hasta en aviones Por Arizona y sus regiones Por Arizona y sus regiones Unos la traen por los trenes Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. Y antes de aquellos poemas, tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, porque yo te diga alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. Es que estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. De hacer de aquellos poemas, tristes como una oración. Una oración que tiene mucho amor, porque yo te diga alguna vez. Tanto amor, que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad. Es que estoy recordando tu amor. No te oscura. No te oscura. ¡Gracías! Gracias.